Bebo de los recuerdos que paseo a tu lado Ninguna se compara a ti Mi mundo irá entorno a ti Yo quiero darte todo mi amor Contigo siento que estoy completo No creo que eres mía De ti nada cambiaría Y tú me dejaste con nada Quiero regresar el tiempo Cuando estábamos Qué feliz No quiero sentir Tu falso amor Música Yo siempre espero tu llamada Pero nunca llegaron y lloré Quiero decirte que te extraño Pero estás con él Tal vez yo nunca voy a ser como tú Mi corazón roga por tu amor Y a mi mente ya excepto Que tú me dejaste con nada Quiero regresar el tiempo Cuando estábamos Qué feliz No quiero sentir Tu falso amor Yo siempre me estoy No quiero decirte que te extraño